Ayer al amanecer en mi pueblo, el sábado temprano salió La gente muy asustada, pero en su madrugar, se tiraron a la calle y empezaron a gritar A Cifrano se quema el monte, a Cifrano se quema el monte Cuando vieron la neplina, se llenan de terror Y gritaban en la cima, esta es la ira de Dios, este es el juicio final El diluvio fue con agua, y en este nos va a quemar A Cifrano se quema el monte, a Cifrano se quema el monte Así que durante el día, mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde, y el sol se internó en la selva A Cifrano se quema el monte A Cifrano se quema el monte Ayer al amanecer en mi pueblo, el sol temprano salió La gente muy asustada, al ver el sol madrugar Se tiraron a la calle y empezaron a gritar A Cifrano se quema el monte, a Cifrano se quema el monte Cuando vieron la neplina, se llenaron de terror Y gritaban en la cima, esta es la ira de Dios, este es el juicio final El diluvio fue con agua, y en este nos va a quemar A Cifrano se quema el monte, a Cifrano se quema el monte Así que durante el día, mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde, y el sol se internó en la selva A Cifrano se quema el monte A Cifrano se quema el monte A Cifrano se quema el monte Última A Cifrano A Cifrano A Cifrano A Cifrano A Cifrano A Cifrano Gracias.